Hola a todos, soy Silvia de Tecno Group. Esta es mi compañera Cecilia, somos presentadoras de este live. Hola a todos, soy Cecilia, es un honor que pueda estar aquí. En este live vamos a presentar los pisos SPS en los siguientes aspectos. Primero vamos a dar una presentación breve sobre nuestra fábrica y luego hablamos la tendencia del mercado. En continuación hablamos sistemas de producción y control de calidad Tecno. Por último hablamos el servicio de valor agregado y nuestra certificación. Estoy segura de que alguien nos ha conocido. Somos uno de los fabricantes de sueros más grandes del norte de China. Actualmente ofrecemos servicios de OEM para empresas internacionales de sueros. Desarrollamos nuestra propia marca StepGuard. Este es el símbolo de StepGuard que se está vendiendo en muchos países por el mundo. Establecimos nuestra fábrica en la provincia Shandong en 1997. Con 25 años de desarrollo nos hemos convertido en un fabricante de piso SPS, piso laminado y tablero de HDF confiable. Y un socio comercial para 523 propietarios y distribuidores de 76 países en todo el mundo. Ustedes pueden visitar nuestra fábrica en cualquier momento y también por videollamadas. Actualmente tenemos cuatro fábricas que están todas en la provincia Shandong y la de Malasia está en construcción. La fábrica de Malasia no solo puede garantizar las líneas de producción, sino también resuelve los problemas del mercado estadounidense. Sí, puede ahorrar un 25% de impuesto de la importación para los clientes estadounidenses. Una de nuestras fábricas es para producir tableros de MDF y HDF, lo que significa que podemos controlar el sistema completo. Nueve líneas de producción, 1.000.000 metros cuadrados mensuales y alrededor de 400 contenedores es una gran capacidad que puede satisfacer todas sus necesidades. Ahora vamos a ver un video sobre nuestras fábricas. ¡Suscríbete al canal! Also, nuestra planta de Malasia está en construcción. Based en avanzada producción de equipos y super tecnología, DeCno se enfocará en producir world-class flooring para los clientes mundiales. As the industry leaders, DeCno is dedicated to creating the world's best flooring and give professional support and outstanding service all the time. Innovation is the core belief of DeCno, Hardwood SPC, SPC Dryback, SPC Tiles and etc. has been launched for market. Our products have been completely recognized by customers and authorized inspection agencies from more than 60 countries and regions. These are testimonials from our global customers. These are authorized quality certification and test reports. These are authorized quality certification and test reports. You are welcome to contact DeCno, your reliable business partner. How do you know? 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 I mean, how do you know? o un tipo de producto que puede reemplazar los tecno. Esa razón por la que salió el piso SBC pasando de LVT a SBC. Estoy segura de que la gente y el mercado ya conoce bastante LVT. Como la segunda generación, los pisos SBC tienen mejor estabilidad dimensional, más acabados, más colores y más fácil de instalar. Está hecho de carbonado de calcio y polvo de PVC, lo que hace 100% impermeable. Ahora vamos a dejar el piso en el agua a ver qué pasa después de 10 minutos. Genial, comprobamos el rendimiento más tarde. El mercado mundial del piso SBC muestra una tendencia de crecimiento. Las noticias de materias de pavimento muestran que cada vez más personas elijan los pisos SBC en lugar del piso compuesto, cerámica. Según el informe de Floor Recovery News, el piso SBC ha aumentado más del 88% en comparación con el año 2016. Con un vídeo puede ver el crecimiento. ¡Gracias! Es muy evidente que los pisos SBC son la mayor oportunidad en los siguientes años. También es la mayor tendencia del mercado. Hablamos del sistema de producción Tecno. Nuestro lema es innovación, lo que demuestra nuestra pasión por los nuevos productos. Actualmente tenemos una colección muy amplia, por ejemplo, serie de tipo matera, serie de tipo azulejo, serie de espina de pescado, SBC con chapa de madera, panel de pared y piso laminado, etc. Vamos a ver dos vídeos sobre nuestras colecciones. ¡Gracias! 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 Conectado ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, puedes seleccionar miles de colores. También contamos con diferentes superficies de… como pedaz de… como pedaz de… madera. Este es coral y el siguiente es IR. Este es plano. Y textura, vera de madera. Que tenemos mucha opción dentro de todo. El IR es la más parecida a la madera real, que es esta. Si usted es nuevo, podemos recomendarle el color popular de su mercado con nuestra experiencia. Si usted ya ha seleccionado, podemos ayudarle a ampliar su colección y también solucionar cualquier duda que tiene. Siempre ofrecemos nuestros mejores servicios y soporte profesional para nuestro cliente y esperamos construir una relación comercial a lo largo plazo con ustedes. Diferentes superficies pueden satisfacer todas sus necesidades. Además, el sistema de ClickUnilink proporciona un buen bloqueo para garantizar la buena instalación. Puede elegir cualquier color que desee que sea asimilado o igual a los pisos laminados o de madera. Mismo patrón, pero tacto más suave, siendo de colores para satisfacer su demanda, pero más fácil de instalar. Si insiste en el tacto de madera. También tenemos pisos SBC con chapa de madera. Es una innovación basada de SBC con chapa de madera real. La estructura de arriba abajo es revestimiento UV, chapa de madera, tablero de núcleo material silencioso. El material silencioso es más barato que un piso de material real, pero tiene la misma imagen. El acabado de madera combina con el viso SBC y material silencioso le hace ascendirse como madera real. Y también tenemos la serie de azulejo que tiene la imagen de mármol y cerámica y la superficie plana hace que el viso se acerque más a la cerámica real. Tenemos otro vídeo de esta colección. En combinación con los azulejos, los sueros SBC son antideslizantes y más seguros cuando se derrama agua. La resistencia al deslizamiento es realmente importante, especialmente para la familia con mayores y niños. Será fácil decaerse cuando se pierde el agua al suelo o después de ducharse. Los pisos SBC provocarán un accidente inesperado. Sí, nuestros sueros SBC tienen la clasificación R10 de resistencia al deslizamiento. También ofrecemos el tamaño 610 x 305, el mismo color y el mismo tamaño, pero tiene pelo rendimiento. La comodidad de pie y el asilamiento agústico son mucho mejor. Hablando de R10, es la categoría más alta de la resistencia al deslizamiento. Es especialmente para el mercado australiano, pero demuestra el rendimiento de nuestros productos. Revisamos el piso que está en el agua. Después de 10 minutos, da igual la valencia o el núcleo lígido, no te ha dañado nada. Así, no te preocupes, podemos instalarlo en cualquier sitio de tu casa. Tenemos una nueva tecnología de sistema de clic para la serie de espinas de pescado del lado corto que se llama Unichop X, que es más fácil y más rápido de instalar. Pero claro, también tiene la opción de Unilin. Sí, está cansado del estilo típico. Prueba este, le trae diferentes formas y estilos para su hogar. Vamos a ver el buen vídeo. ¡Gracias! 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 También tenemos un panel para palet para diferentes aplicaciones que distribuye su hogar desde el suelo hasta la palet. Sí, hemos aplicado el panel de palet para decorar la palet. La instalación del pegamento es fácil y el bajo costo de mano de obra y instalación fácil puede ahorrar un costo total. Es un nuevo material de construcción para la industria. Hemos firmado un acuerdo, un contrato con LG de Corea, que es una empresa muy famosa de Corea, que tiene muchos proyectos de hoteles y oficinas, se está usando nuestro palet. El COVID-19 ha cambiado nuestra vida totalmente. Los estudios muestran que los consumidores sean cada vez más conscientes de mantener la higiene para deducir las posibilidades de perfección. Tecno Floor ha aprobado y aprobado por FloorScore. Hablando del sistema de control de calidad Tecno, queremos que el producto es el núcleo de competitividad para una empresa. Tecno tiene un estricto control de producción desde los materiales primas a cada proceso de producción, hasta los productos terminados para garantizar alta calidad. Ahora vamos a ver otro vídeo sobre el control de calidad. ¡Gracias! 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 En primer lugar, el inspector se examina el material prima. Utilizamos material 100% virgen para asegurar que hay una buena estabilidad y ecologismo. material silencioso IXEP colcho con alto nivel de aislamiento acústico y resistencia al agua. Por cierto, nosotros sobre la base de IXPE ofrecemos el logo, o sea, ofrecemos la base con logo. Este es un ejemplo con nuestra marca StepQuart, que en realidad es un servicio personalizado. Seguimos con el recubrimiento UV y la pintura UV ecológica es la cava de abrasión, que nosotros utilizamos sobre recubrimiento UV. Que hay muchos fabricantes que solo usan un recubrimiento solo, que es una de nuestras ventajas. Un buen proveedor garantiza el rendimiento. Un buen proveedor de la película decorativa garantiza la calidad de colores y la vida útil de la película. En segundo lugar, el inspector seguirá la protección clave, sistemas de mezcla, sistemas de instrucción, sistemas de calentrato, cuadrato, procesamiento de UV, procesamiento de corte, laburato, etc. Nos aseguramos de que cada proceso tenga un inspector para la prueba de clic, prueba de profundidad y brillo, alta apertura, embalaje. Después de la producción, el inspector comprobará la longitud, la anchura y el grosor para que el viso cumplan todos los requisitos de la orden de cliente. Y también tenemos nuestros propios laboratorios para comprobar las tasas de expansión en el agua, la firmeza del clic y también la estabilidad dimensional a diferentes temperaturas. También tenemos otros vídeos de laboratorios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También comprobamos cuidadosamente el brillo y la profundidad de las tablas. la prueba de resistencia a los arañazos y la prueba de embustión anti-segarillo en la superficie para garantizar nuestros productos de calidad. Ahora vamos a hacer una prueba sobre el anti-arrañazo que es muy normal. Los niños juegan en casa con sus juguetes y hacen arañazos a los pisos. que este es un cepillo muy duro y cuando hacemos eso a la fuerza al piso que no va a dañar nada al piso. que no tienen nada que está todo perfecto. Así que nuestro piso es de verdad anti-arrañazos. Para asegurarse de que el viso sea firme y estable en el contenedor durante el envío, tomamos varias medidas. Primero utilizamos las paletas especiales para embalar que son más gruesas y más firmes que los normales. Y luego utilizamos la cuerda de plástico para fijar cada caja y cada calé. Y también tenemos el cartón para proteger las esquinas. Luego utilizamos la cuerda de plástico grande para fijar la paleta y la caja después de calcarlos en el contenedor. Por último llenamos el espacio vacío con la bolsa de aire entre el palet y el contenedor para que no se mueva. Y tenemos diferentes tamaños de bolsa de aire. Ahora vamos a ver dos vídeos a ver cómo están haciendo. 2 5 5 6 6 7 9 10 9 10 8 10 10 11 11 11 Los ingenieros que contratamos todos tienen más de 15 años en la industria de suelos para asegurarnos de que conozcan cada procesamiento y tengan sus propios conocimientos. Tenemos todos los informes de certificación y prueba para garantizar nuestros productos. Cumplan todos los superiores estándares de lo físico a lo químico, de la fábrica a la pieza. La certificación ISO es un comportamiento de la fábrica. El medio ambiente, la producción, el embalaje, el almacenamiento, se refiere a la cadena de suministro completo. Actualmente tenemos el ISO 14001 y ISO 9001. En algunos países, la solicitud del proyecto en el aire interior debe ser 100% virgen para el cuerpo humano. Flowscore es el estándar de calidad del aire interior más conocido. Tecno ha sido probado y aprobado por Flowscore. Nuestro piso también ha sido probado por SGS con grado PF1-S1. Es una certificación importante de resistencia al fuego. Ese es el certificado del SGS, pues ya que los edificios de construcción no solo requieren paredes exteriores, sino también los materiales interiores deben cumplir los altos estándares. Son importantes para la construcción de edificios con Flowscore y resistencia al fuego. Estas dos ayudan mucho para la construcción de edificios. Invertimos mucho dinero para los informes de prueba, los certificados. La razón es que les decimos que nuestros productos son muy buenos, no funcionan. Debe ser unas organizaciones profesionales como SGS, Flowscore, Integra, etc. Ahora vamos a ver un vídeo de todos nuestros certificados. Gracias. 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 También tenemos el certificado CE. Ya que exportamos mucho a los países europeos, pues este certificado es necesario. Le ofrecemos más servicios de valor añadido, por ejemplo, cajas personalizadas, material, marketing. Si usted es nuevo en el piso SPC, no te preocupes. Estaremos aquí para darle todo el apoyo. Pues si tiene alguna duda o quiere saber más información, háganos a saber. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.